y hola no se vuelto con mi 10 no paran, no paran, no entras de otro ole ole acaba Jimmy y empieza a subir Agustí acaba de sacar el pre single Staram parte 2 con Ayu como venlo no has dicho Staram porque no no porque sé que People's Staram Staram, Staram, Staram que bueno reaccionaremos al álbum entero cuando salga en nuestro canal de Patreon veremos el single principal para Youtube y el resto del álbum lo veremos como siempre para Patreon así que seguidnos, suscribíos para no perderos Agustí va a ser una película ya director de cine empieza ahí que bonita la imagen en plan estoy enamorada de Jungi comprensible y escribiendo el álbum de buena mañana en verdad es una imagen un poco sad no? si, tiene pinta que la letra es un poco triste hay la letra vamos a leerla es que si sale Jungi no voy a leer no puedo ríderse es que ha amado tanto este hombre es que abre la boca y yo ya estoy paniqueando no puedo más no puedo más dios la letra E oh no las bocas es como es como la de sooo faaa no way si no no caigo dream se llama dream? no pero ahora mismo no caigo parece la casa de donde grabaron Raif no me he fijado la barandilla esa de cristal no sonaba a que si es de eso del plano de Jungi con la bicicleta ahí que guapo y que bocas oh my god es muy bonita que adulta suena ahí muy la verdad es que su boca es siempre on point el cafecito el cafecito mañanero me encanta el plano es muy bonito en general todos son planos como muy cuidados muy estéticos y un poco minimalista colores así muy neutros a lo namjul en inglés y cálido y frío todo el rato porque el primer plano con la lamparita esta chiquitina que había en la mesita de noche si era cálido pero el resto era azul si como aquí en esta zona en la que está oscuro es azul hay trabajando working office men ah no es un piano la letra es no la letra es la letra me gusta ah no 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 la letra no Me encanta Es súper bonita la canción Es literalmente como el videoclip Como si hubiese estado haciendo el álbum ¿No? No sé Me da un poco esas vibras Es como muy de chill viéndole vivir tranquilo El día a día Sí, haciendo su álbum Sí, está muy guay Es muy... Paz La canción es muy tranquilita Yo creo que la canción principal no va a ser tan tranquilita Ya, yo creo que tampoco Es que amo su voz, de verdad Es que no puedo Ya no 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 Ay, qué guapo Vale, no es la misma casa que el de Iphone Zone No, se veía la ciudad de detrás, ¿no? Queazo casa Ya Que voz El COVID Ay, qué pena Me ha encantado claro el final Ojalá hicieron ese en todas las canciones Explicando la canción Y en qué momento la han hecho Y por qué la han hecho Y, ¿sabes? La verdad es que es algo muy redondo, ¿sabes? Ha empezado con ese plano Como dando a entender Que estaba preparando como un apellido o algo Ha sido como muy tranquillito No lo esperaba No sé qué me esperaba, la verdad Pero No sé, me ha gustado Yo sin una canción con Ayu Sí, pero Yo me esperaba tranquilita Pero no sé Me ha gustado Es como Sus voces Muy profunda la letra también Tiene mucho significado Sobre todo la voz de Suga Cómo ha cantado Es que a mí este hombre dice una palabra Y a mí ya me gusta No hace falta que se ponga a cantar Una palabra ya Le compro el disco Pero si has tenido BTS todo el rato Si no se han ido Ya, pero todos juntos Bueno Pero sí Si están haciendo más cosas ahora que... Ya, ya, ya Esperamos que os haya gustado la reacción Que cuando salga el álbum reaccionaremos También Y nada Dadnos un like si os ha gustado Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!